Y otro tema que también genera demasiado debate, y más que debate, preocupación, es que estamos a una semana, justo a una semana para que comience, un poquito más de una semana, para que comience el año escolar. Y sabemos que tenemos problemas a nivel de calidad educativa, pero también de déficit. De acuerdo con la ADP, el año escolar que acaba de concluir y que hereda este déficit al presente, al ciclo lectivo que comienza el 26 de agosto, es un déficit de alrededor de 7 mil aulas, pero también un déficit de profesores. Dice la ADP que alrededor del 34% de las escuelas le falta entre uno y tres profesores. Vamos a escuchar lo que dice la ADP, su advertencia, lo que está ocurriendo apenas a días de comenzar el año escolar. El consenso que proponemos se enfoca en temas como los contenidos educativos, recursos para el aprendizaje, alimentación escolar, infraestructura, la no suspensión de docencia. En junio presentamos esa problemática y priorizamos la atención a la escuela. Nosotros estamos poniendo en evidencia de que el año escolar 2023-2024 fracasó. Lo que dice este último estudio comprobará que realmente la educación dominicana está en crisis. Al final del año escolar pasado, el 25% de los centros educativos aún no recibe agua de la llave en las áreas comunes. Mira Ezequiel, el déficit de aulas al que tú hacías referencia, se habla de alrededor de 8 mil aulas. Y entre 2020 y 2023 se construyeron mil setecientas y tantas. Es decir, que todavía el país arrastra un déficit pronunciado con respecto a las aulas en el país, así como cantidad de problemas. Y en verdad resulta verdaderamente penoso que cada vez que se va a iniciar un año escolar volvamos a batir los mismos temas, los mismos temas, los mismos temas, las mismas carencias, pese a que en ocasiones los que hoy son autoridades enarbolaban el discurso de que la educación dominicana había que subirla, había que promoverla, había que empujarla a otro nivel. Pero eso lamentablemente no ha ocurrido y que no se ve tampoco la intención de que ocurra. Y lo peor es que ya han pasado 12 años desde que sí se está aplicando el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. La pregunta es en qué se está invirtiendo, si no se invierte en infraestructura, si no se invierte en capacitación de profesores y en tratar de mejorar la calidad, porque recordemos, estamos en los últimos puestos en cuanto a calidad educativa en los países de la OCDE, así que verdaderamente es para que nos lo cuestionemos. Con esto, a información, nos vamos a la primera pausa comercial del programa, pero antes, como todos los días, quiero agradecer a Condetre, Condetre, a Jessica Yocasta, a Guaragua 87 y a Jesús B por su fidelidad, por estar con nosotros todos los días y por haber...